Volvieron a estar en el ojo de la tormenta en combate. Las ex amigas tuvieron que enfrentarse en un reto en el que el castigo era recibir un manotazo, lo cual puso en guardia al resto de integrantes del reality de ADF. Renzo Schuller era el encargado de repartir los naipes que debían ser seleccionados por Ivana Iturbe y Luciana Fuster en este desafío de combate. La ex de Mario Iribarren cometió el error de adelantarse en el juego y tuvo que poner la mejilla para recibir el castigo de su rival del equipo verde. Cubierta de talco Ivana Iturbe pidió, a sugerencia del conductor de combate, que J.Benz le demuestra su cariño recibiendo el siguiente manotazo en caso de volver a fallar en la prueba. El hermano de Gino Asereto aceptó pese a ser del equipo contrario. Sin embargo, no fue necesario llegar a tanto pues Ivana Iturbe logró imponerse a Luciana Fuster en el siguiente intento y se cobró la dulce venganza dándole un doble manotazo en el set de combate y darle más puntos al equipo rojo.